¡Suscríbete al canal! Por amor he vencido yo a la muerte, mudando la guadaña por la luna, que mengua el desespero. No, ninguna agonía hará cambiar mi suerte. Por amor al impulso de quererte, he cortado mis venas una a una, con tijeras de pluma y la oportuna destreza de su filo. Verte, verte, y atrapar el amor sin el lamento del diario vivir, por inquilina la alegría y su búsqueda en exceso, a través de la rosa y su argumento, en vértigo de pétalo y espina, que la vida al final consiste en eso. ¡Suscríbete al canal!